¿Qué tal mis amigos? Somos los Perfumbrothers, yo soy Martín y bienvenidos a este gran canal de perfumería y temas de cualquier tipo y hoy te traigo la verdad un super perfumón y está inspirado en el billuyo, en el billete, en los dólares en los dólares y entonces esto a doler a poder, esto a doler increíblemente muy, muy glamuroso, acuérdate de compartir y seguir los Perfumbrothers Perfumería Reina Roja, donde puedes obtener todos, todos los perfumes exóticos y también diseñador, ahí en Perfumería Reina Roja, en el Facebook, Instagram estamos ahí nosotros, entonces vamos a hablar de este perfume, a lo que vamos este Bond No. 9, vaya que joya, que joya de perfume, parece un disco de vinil y pues vamos a empezar, esta marca es de New York, es una marca muy glamurosa, muy costosa los artistas son que más lo usan, es más sale hasta en películas o videos videos de reggaetón, porque realmente tiene un estatus esta marca y específicamente vamos a hablar de Wall Street, si ya viste la película del lobo de Wall Street y quieres oler a el lobo de Wall Street que andan todos los días en la bolsa de valores y todo ese rollo de dinero entonces este perfume está inspirado en el entorno al dinero esta marca de nicho, son perfumes difíciles de conseguir pero pues bueno, aquí en Perfumería Roja conseguimos de todo y vamos a hablar de Wall Street, pues vamos a hacer el unboxing vamos a sacarlo aquí, todos vienen así como un plástico caja de cartón, bonita presentación, muy padre, la verdad buena calidad y todos son estrellas, ok, que padre, miren nada más esto es increíble esta botella muy icónica de las estrellas de New York y pues vamos a olerlo, vamos a ver si huele a billetes, si huele a empoderado vamos a darle al gatillo porque no lo conozco creo que ya tiempo ya lo había oído y pues se me hizo un perfume creo que fresco pulcro pero potente, pero ya tiene muchos años vamos a darle de una vez porque muero de ganas de oler vamos a sacar la estrella de aquí, ok, vamos a enseñar en 360 grados la botella miren, 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 que joya, esto es una joya, joya de perfume y vamos a atomizarlo a lo que vamos, a lo que vamos porque dos nada más, dos ahí ufff, 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 ufff que perfume tan limpio, verde, pero un verde con otras marinas, con otras marinas, a ver, vamos, vamos a verlo, a ver que tal no, 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 este perfume es delicioso es embriagador, es totalmente ufff, que opulencia, eh raro, un perfume que me manifieste opulencia, frescura y versatilidad si los hay, pero son difíciles, creo que este se lleva el premio, está súper lucoso súper opulento 10 de 10, eh pero, pues hay que probarlo, hay que ver que tal es su duración pero sale fuerte, sale fuerte, pero equilibrado eh, sale muy, muy bien estructurado, redondeado, calidad al máximo no sale ese alcoholazo, luego, no, 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 esto está tremendo ufff, eso me echan, no, 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 ahorita le estoy detectando le estoy detectando una nota ahí de pepino algas marinas eh, tiene lima ácida, tiene lavanda tiene pistacho tiene vetiver, almizcle, ámbar gris tiene eh, resinas y alcarabea y pues, es, se inspiraron yo digo que en esos materiales y es un perfume limpio, verde, poderoso opulento, fresco esto creo que donde llegues no, ahí viene ese millonario esa persona de bolsa de bitcoins no, 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 esto huele increíble si huele a billete pero recién salidito ahí del cajero automático súper recomendado duración pues vamos, vamos a probarlo yo creo que si sobrepasa las 5 horas ahí comenta ahí menciona si ya lo tienes si ya lo usaste o ya lo probaste porque es un perfumón Bond No. 9 increíble ahí tenemos el Signature pero este me voló los sesos está increíble recuerda seguir los Perfum Brothers compartir y pues este fue el unboxing de Bond No. 9 Wall Street joya, joya la estrella y pues yo soy Martín y somos los Perfum Brothers ahí nos vemos Brodos Brodos y y y y y y Gracias.